¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, subprograma de salud, aquí en Megacable. Vamos a tocar en esta oportunidad un tema que ya hemos tocado muchísimas veces. En la semana de la prevención de la muerte súbita, del 20 al 27 de agosto, vamos a desarrollar nuevamente y recordar nuevamente el hecho de trabajar cuidarse, mantener una vida saludable, practicar deporte y evitar tener una muerte súbita. Recordar que en Argentina, si bien las estadísticas no son muy confiables, pero simplemente por transpoblación, 40.000 personas mueren al año por muerte súbita. Después del último censo, seguramente con el aumento de la población, debe estar en este momento en las 50.000 personas por año que mueren, fallecen en Argentina por muerte súbita. También coincide que en la última semana, el último jueves, un deportista, un ciclista, un biker, salteño, que en una competencia en Tucumán, 38 años de edad, fallece de muerte súbita. Y en la media maratón de la ciudad de Buenos Aires, una deportista que ya hace varios años, que viene haciendo carreras y de distintas, generalmente, media maratón, de 30 años, médica, al final, una vez que cruzó la meta, se desvanece. Y el grupo médico que estaba listo, por supuesto, fue a su socorro en forma inmediata y durante casi 22 minutos estuvieron con reanimación cardiopulmonar y todos los que se hacen en esa situación, y pudieron salvar la vida de esta mujer de 30 años. Una mujer, obviamente, que seguramente ustedes deben estar viendo la imagen, una mujer joven, deportista, que había incursionado en los últimos años en distancias cada vez más largas, lo que implica mayor esfuerzo, y eso es lo que siempre decimos, el deporte no mata, sino que simplemente la muerte en relación al deporte está relacionada con la intensidad del deporte que se practique y cuánto está preparado o qué antecedentes tiene esa persona para realizar esa actividad física que va a hacer en ese momento. Entonces, lo que le quería recordar era esto. Lo otro que es importante, o no es menor, es recordarles que desde el 2018 esta maratón o media maratón que se hace en la Ciudad de Buenos Aires es una media maratón o maratón cardioprotegida. Los organizadores cuentan ya con un equipo preestablecido, que ya les voy a decir con qué consta y de qué consta, con voluntarios, con los equipos correspondientes y la preparación correspondiente, hospitales que en el momento que se están desarrollando las carreras están en alerta por cualquier eventualidad, kinesiólogos, enfermeros, puestos sanitarios, motos de disposición y por supuesto desfibriladores externos automáticos, que son en realidad la figura o la perla de esta actividad que se realiza porque son los que en definitiva terminan salvando la vida del paciente que vaya a descompensar o sufrir una muerte súbita. Entonces, les voy a comentar ahora de cómo está compuesto este equipo con el cual trabajan y hacen las diferencias. Y esto va para aquellos que organizan eventos, organizan eventos deportivos que están muy bien, no importa si son privados, si son del Estado, no importa. El tema es que tienen que tener en cuenta esto, tienen que tener en cuenta que hay que tener un soporte técnico para la prevención y para la asistencia inmediata de los deportistas, especialmente de aquellas pruebas o de aquellos deportes que impliquen grandes esfuerzos, como las medias maratones o las maratones o la carrera de ciclismo. Cualquiera de ese tipo de deportes debe estar protegida, cardioprotegido por una estructura que va a ir a acorde, de acuerdo a la cantidad de inscriptos que haya. Imagínense, en Ciudad de Buenos Aires hubo 20.000 corredores. Paso a nombrarles cómo estaba compuesto el equipo. Un puesto médico avanzado con médicos clínicos, cardiólogos, enfermeros y técnicos. 11 puestos de primeros auxilios, 5 hospitales en alerta, 14 ambulancias UTIN de empresas de emergencia, 4 motos con personal paramédico, 12 motos con desfibriladores externos automáticos, 30 patinadores voluntarios distribuidos en equipos portando 12 desfibriladores avanzados. Desfibriladores externos automáticos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, no es casualidad que esta mujer se haya salvado, sino que realmente está perfectamente explicado por qué se salvó. Y se salvó simplemente porque estaban en las mejores manos y estaban como correspondía para la realización de este evento. Y por último, quiero contarles para terminar de decirles cómo están 15 kinesiólogos, 15 kinesiólogos también. Había, sí, en total había más de 40 desfibriladores externos automáticos, más de 40 desfibriladores externos automáticos, distribuidos estratégicamente y tenían un código QR en donde, de acuerdo a la situación, se escaneaba y se lo ubicaba al corredor en el puesto en el que estaba si llegaba a sufrir cualquier tipo de descompostura que necesitara atención médica. Toda esa estructura estaba dispuesta para que esta carrera tuviera la protección, la cardioprotección que corresponde y, por supuesto, tener el final feliz que esta mujer tuvo, una mujer de 30 años, médica, chilena, que de ahí, una vez reanimada, la llevaron al hospital alemán, donde todavía permanece, se le hicieron pruebas de todo tipo, por supuesto, se le hicieron estudios neurológicos, no hubo ningún daño neurológico porque se actuó inmediatamente apenas sufrió el desvanecimiento y eso habla de la efectividad y muestra que, mientras más rápido mejor y mientras tengamos un equipo preparado, esa es la mejor garantía para salvar una vida. 22 minutos y se salva una vida. ¿Lo vale o no? Bueno, continuamos luego de la pausa. Muy bien, y ya para ir terminando con el programa y después de hablar de este tema, una vez más, una vez más, y viendo cómo se están manejando, cómo se manejan en la parte local, cuando se organizan eventos deportivos, estas estructuras, no te digo que tengan que ser de la misma magnitud, pero por lo menos tener una estructura acorde a la cantidad de corredores, en este caso porque estamos hablando de una maratón, o de la cantidad de ciclistas que vaya a ser, porque también se organizan muchos eventos del ciclismo, especialmente los fines de semana. Ahora va a venir, aparentemente, la época linda, en donde todo este tipo de eventos deportivos van a empezar a ser más frecuentes y seguramente más seguidos todos los fines de semana. Entonces, tener la seguridad, primero, de que los organizadores sepan que, primero que sepan, estén al tanto y tengan experiencias, y si no, que se hagan asesorar. Los días de extremo calor tienen que ser a primera hora, a las 7, 8 de la mañana, las carreras en verano ya tienen que haber terminado, o sea que largar 6 de la mañana. Hay factores externos que influyen en la posibilidad de una muerte súbita. En aquellos pacientes, con aquellos atletas que hacen ese esfuerzo, por supuesto los calores, con la deshidratación, por lo tanto tienen que existir los puestos de hidratación en forma reglamentada, seguidas, y garantizar una muy buena hidratación. El horario, como les decía, no se puede correr con 50 grados a las 3 de la tarde. El hecho del consumo de drogas ilícitas, por supuesto que hay que, en ese caso, es responsabilidad absoluta del deportista, ¿no es cierto? Nadie anda controlando la vida privada, pero son factores externos que influyen o que pueden ser gatillos de una muerte súbita, y que deben ser tenidos en cuenta más allá de la posible enfermedad cardiovascular que pudiera tener ese paciente o ese atleta. Entonces, los factores externos, la temperatura, la hidratación, el consumo de bebidas, digamos, prohibidas, el consumo de alcohol y el cigarrillo, el no fumar, previo al comienzo de la actividad o la competencia, son factores externos que deben ser tenidos en cuenta. Y por el otro lado, la valoración adecuada desde el punto de vista cardiovascular, hechos en manos con experiencia, para disminuir al máximo la posibilidad de un evento de esta naturaleza. Siempre decimos, y en especial recalcamos y le recordamos, en este caso, a la Liga Celuicioña de Fútbol, que sigue sin entender que no hace las cosas como corresponden. La Sociedad de Cardiología de San Luis ya les ha mandado y les ha notificado de cómo deben hacer las cosas para garantizar la posibilidad de disminuir al máximo que uno de los chicos, o un jugador, pueda tener un efecto no deseado como el hecho de tener una muerte súbita. Así que, pero siguen sin entenderlo. Bueno, será cuestión de que hasta que no pase, después iremos llorando detrás del muerto. Entonces, lamentablemente, así son estas cosas. Lo demuestra la vida real. Esto pasó en el transcurso de la semana. Va a pasar y va a seguir pasando si no se dedican a hacer lo que corresponde. Hacer una valoración cardiovascular completa, aún a pesar de ello, no es una garantía del 100% de que no vaya a haber una muerte súbita. ¿Por qué? Porque tal vez el paciente no tenga ninguna enfermedad cardiovascular. Pero entran a jugar esos factores externos, esos factores externos, como yo les decía, cuando son organizados los eventos en horarios de altísima temperatura, cuando no hay una hidratación adecuada, cuando se consumen drogas ilícitas previo a la competencia, cuando se fuman atados de cigarrillo previo a la competencia. Entonces, todas esas cosas son importantes. Y los estudios que se hacen en general son extremadamente fáciles y que se hacen muy sencillamente. Un electrocardiograma de base, especialmente los chicos, ¿no es cierto?, que es normal. Si ese chico tiene un control pediátrico en forma regular, ordenado, con toda la vacunación completa, no tiene soplos, no tiene antecedentes familiares en la familia de muertes tempranas, o de problemas cardíacos severos, ese chico con un electrocardiograma normal y un examen clínico normal es suficiente para que pueda hacer actividad física. A medida que los chicos van creciendo, por supuesto se vuelven más competitivos, hay más esfuerzo, entonces ahí se incorporan otras cosas, las ergometrías. Si el electrocardiograma está normal y la ergometría está normal, no hay ningún problema para que pueda realizar actividad física ese chico y la posibilidad de complementar con un laboratorio, por supuesto. Y bueno, esas son varias cosas. A medida que uno es mayor y de acuerdo a los antecedentes que tenga, por ahí la posibilidad de hacer un ecocardiograma y de acuerdo a lo que se encuentra en el ecocardiograma, complementarlo con una resonancia magnética para descartar, ya sabemos, patologías como la displasia ritmogénica al ventrículo derecho, que no quiero embarullarlos con los nombres, pero todo eso se puede prevenir, porque una vez que se identifican estas cosas no se les permite hacer actividad deportiva de intensidad y con eso disminuye la posibilidad de que una persona, un chico o un joven o un deportista maduro pueda sufrir un evento no deseado. Y acá lo que estamos hablando es de prevención. Bueno, sirva para que esto que pasó, lamentablemente en Tucumán una muerte, por suerte en Ciudad de Buenos Aires un equipo totalmente armado, una carrera cardioprotegida, como les digo, desde el 2018. El equipo va perfeccionándose y sosteniéndose y va trabajando en cada uno de estos eventos que se realizan. ¿Cuál es el resultado? El que se vio. Se salvó la vida de una mujer de 30 años en 22 minutos. Las conclusiones están y son claras. Los organizadores de eventos aquí en nuestra provincia tienen todas las herramientas para consultar y para poder saber si están a ese atleta comprometiéndolo o no. Por supuesto que siempre, desde el punto de vista legal, hay una... se afirma una conformidad y se afirma una declaración jurada en donde todo esto que yo les estoy explicando se le explica al atleta, ¿no es cierto?, a los fines de que sepa que aún he hecho todas las valoraciones y que estén todas normales y que no haya ningún indicio de enfermedad cardíaca, estructural, vascular, etc., etc., puede haber una muerte súbita. Y aquí juegan otros factores, como les decía, que son los factores externos. Muy bien, espero que en esta Semana de la Prevención de la Muerte Súbita sirva realmente para esto. O sea que esto va dedicado a los organizadores de eventos o de los futuros eventos deportivos que necesitamos que practiquen los chicos deportivos, que hagan deporte los chicos en la escuela, que hagan deporte como actividad extracurricular y que la actividad física es absolutamente beneficiosa. pero siempre con las valoraciones adecuadas. Espero que les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días. ¡Suscríbete!